Hola a todos, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Unity ¿Te has enterado o no te has enterado? Ya da igual porque estás muerto Así que, bueno, estamos aquí en este fantástico juego, a mí me encanta la verdad, no como el Rogue Que, eh, la, bueno, también me encanta la verdad, también está chulísimo y demás Lo que pasa es que, como ya digo siempre, pues, bueno, tiene sus fallos mecánicos, ¿no? Así que por eso, por eso, pues, me gusta menos, pero ya está, solamente por eso Solamente por esto y esto me están mirando mal, y si me miran mal, les pasa lo que les pasa ¿Eh? ¿Y tú qué? ¿Tú qué te cuentas, loco? Pero tú qué te cuentas, chaval, ¿y tú qué? ¿Me vas a dar por la espalda, eh? Como un mariquita Chaval, bueno, 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 hace tiempo que no juego, pero, eh, eh, lo recuerdo bien Recuerdo bien la mecánica de, de lucha, pero no recuerdo bien hacia dónde tengo que ir Porque me iba para el sitio contrario, la verdad Así que, uoh, y esa animación, qué guapa, ¿no? Bueno, está, está curiosa, está curiosa, la verdad, bastante chula Y por aquí, ¿qué es lo que hay? Ah, un túnelcito Muy bien, pues nada, estamos ya cerca del objetivo Y me diréis, ¿y por qué has grabado un poco lejos de él? La verdad es que no es tan lejos, solamente que ahora sí que me lo está apareciendo Pero no, no es tan lejos Sí, es aquí Madre mía lo que me ha costado, eh A ver Secuencia 7, recuerdo 1 Una alianza cautelosa Pues nada, vamos a ver, ¿qué tal? Muy bien, y lees Juan Luis el 1 de abril Genial ¡Wow! Mira quién está aquí No me acuerdo el nombre, pero Sé que es una mujer Y templaria Bueno Buscando al hombre que asesinó a tu padre Sí Buena suerte Ha matado a la mayoría de mis aliados He intimidado al resto para que callen Ahora sigo en el mismo punto que hace dos años Lo he visto ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde lo encuentro? Eh, relaja Es una mala idea Quiere matarte, Elise ¿Y qué? ¿Quieres protegerme? Quiero ayudarte La hermandad tiene recursos Hombres No lo dirás en serio, Arno Ja Yo no me fío de los asesinos Bueno, fíjate, Emi ¿No? Han decidido elaborar una declaración solemne de los derechos de la mujer ¿Y te fías de mí? Jeje No he cambiado tanto, Elise Soy el mismo chico que Distraía a los cocineros mientras robabas comida El mismo que te ayudó a saltar el muro En aquel huerto plagado de perros Qué lástima que esa Llévame a tu hermandad Escucharé su oferta Uy, 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 qué chungo, ¿eh? Oferta quizá sea excesivo Pues sí, la verdad es que sí Me gustaría O sea, cuando hemos sido niños Lo suyo hubiese estado que hubiésemos pasado más tiempo siendo niños ¿No? Así pues tendríamos un poco más de amor a nuestro padre que ha muerto Y también pues que estaríamos más No sé Tendríamos más amistad O más... ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo No me sale la palabra Pero estaríamos, no sé Más ligados Hacia esta mujer, ¿no? De haber hecho todas esas cosas que dicen Que hemos hecho Maldita templaria ¿Pero qué hace? ¿En serio? Son un poco paranoicos En cuanto a la seguridad Dos giros a la derecha Setenta y tres pasos Unas escaleras de bajada Izquierda y derecha ¿Me he dejado algo? No ayudas No ayudas Y menos de diciéndolo en voz alta Con plagada de asesinos Vamos ¿Qué diablos has hecho esta vez, mentrú? Los templarios han ordenado su muerte ¿Y la traes aquí? La hermandad tiene recursos Hombre ¡Cállate! Vaya ¿Quién nos visita? Mi nombre es... Por el amor de Dios Quitarle la venda Es ridículo La verdad es que sí Mi nombre es Elise de la Seve Mi padre era François de la Seve Gran maestre de la Orden Templaria Vengo a solicitar vuestra ayuda Vamos a escucharla Continúe ¿Debemos volver a discutir esto? Debemos Y lo haremos, maese, quemar Si no aprecias la conveniencia De que la hija de François de la Seve Nos deba un favor Temo por nuestro futuro Continúe, Mademoiselle de la Seve Allá vamos No sois los hombres a los que recurriría normalmente, Messie Pero mi padre ha muerto Al igual que mis aliados en la Orden Si tengo que acudir a los asesinos para vengarme Así sea Acudir y un cuerno Es un truco Para que bajemos la guardia Deberíamos matarla y enviarle su cabeza Deleg ¡Basta! Claramente esta discusión Debe mantenerse en privado Correcto Si nos disculpa Mademoiselle de la Seve Faltaría más Arnaud Deberías acompañarla Seguro que tenéis mucho de qué hablar Madre mía ¿Qué pasa? ¿Quién me ha llamado? ¡Ah! ¡Oh! ¿Sabéis quién me ha llamado, no? ¿Todo va bien, amigo mío? No sé lo que ha dicho Pero bueno Ese es el que nos vende cosas, ¿no? El que nos vende armas y demás Oh, Hugo, las cargas Bueno Ha salido casi tan bien como esperaba Dale, Steve Mirabó logrará convencerlos ¿Crees que lo encontraremos? Después de todo este tiempo Su suerte no durará siempre François Germain creía que la freñera ¿François Germain? Sí ¿Dónde está? Su tienda está en San Antoine ¿Por qué? ¡Eh, mujer! ¿A dónde vas? Por cierto, la voz de Liz no me gusta ¿Qué estás haciendo? Aparte de que me recuerda mucho a Big Bang Theory Una serie que apenas he visto No lo digo en plan con sarcasmo ni nada Sino que he visto muy poca Porque más que nada no me hace la gracia que debería hacerme O sea Sí, tiene sus cosillas graciosas y demás Pero tampoco es que sea gran cosa Sí, pues yo voy por aquí ¡Hala! Y bueno, me recuerda a la chica esa, ¿no? No sé ni los nombres La que quiere O sea, la novia de Cheldon No, no lo sé, no lo sé Es que tampoco me sé los nombres Esta chica corre, ¿eh? Pero yo también me... Vamos a ver Por aquí Hotel de París Muy bien A ver, apartados Bueno Aquí podemos estar media hora, chiquilla Ahora no habla, ¿o qué? Espérame Que me espere Bueno, pues no me espera Vale, creo que debería bajar Baja Creía que iba a bajar de forma más espectacular Pero bueno Ah, mira, y te paras aquí justo, ¿no? Pues me alegro ¿A qué ha venido eso? Arnaud François Germain era lugar teniente de mi padre ¿Qué? Fue expulsado de la orden cuando yo era niña Algo sobre unas ideas totalmente heréticas Y Jacques de Molé no estoy segura Pero debería estar muerto Murió hace años Cago en todo, tío Tiene que poner eso Primin Me lo he pedido Bueno Pues nada Vamos corriendo Yo quería ir andando por una vez Pero bueno Nada Tendremos que correr Vacío Vacío seguro No me fío Pues nada Venga, vamos, chiquilla Oh Ah, vale, vale Creía que estaba aquí la cosa esa Oh A ese lo conocemos Claro, ese es Germain No sé si os acordáis que os dije Que tenían los ojos distintos Que los salvamos, creo Sí, los salvamos Los salvamos Sí, bueno Bueno, pues yo estoy viendo ahí un guardia Yo estoy viendo ahí a un guardia Venga A pillar guardia Vale Hay más guardias por ahí Defender Pero vamos a ver Chiquilla No eres capaz de Vale La acabo de liar yo Eh Los dos a la vez, ¿no? Por cierto Hablando de los dos a la vez Oh Que me Eh Vamos a ver Pero bueno Pero, pero, pero Me voy a curar un poquito Eh A ver Dale a la Ahí está, chaval Qué manco Que estoy diciendo, eh Se complica un poco el combate Y me dan para el pelo A ver, tú Tengo que defender a la mujer Jaja También un poco machista eso Pero bueno Chaval Me iba a disparar Por decir ese comentario, eh ¿Qué haces? Ah Creía que te estaba ofreciendo Eh Eso ha sido vigorizante Como aquella vez En Marsella Esta vez Con un poco más de sangre Pues no lo recuerdo En Marsella Es que no sé Hace comentarios Que como no lo he jugado A lo mejor lo de Marsella Sí Pero Volvemos a perderlo, pues Quizá no Busquemos más Vista de águila o qué O base que sí Cerrada Ah, no Abrirla Muy bien Hacer eso Hmm Bueno Por eso el recorrido oficial No pasa por aquí Arno Mira Ven Es él El canalla que mató a mi padre Debemos decírselo a Mirabó En cuanto No sé si no han disparado Pero Nos vemos en la hacienda de Mirabó Tiene muy mala puntería Venga, hasta luego Por cierto La puerta está por ahí Y no sé a dónde vas Ah, vale Ah, vale Que no te vas Vale Vamos a ver si por aquí hay algo No, no Bueno Pues nada Disparos Vamos a disparar Vamos a disparar De forma tranquila No le he dado No sé No sé cómo Cojones No le he dado Pero eh Tranquilo No pasa nada Si no le he dado Si no le he dado No le he dado Venga A cagar Siguiente No Bueno Pues sí Disparos en la cabeza Uno de tres Venga ya chaval Bueno Bueno Pues nada Tengo que hacerlo otra vez Porque supuestamente Los disparos en la cabeza No le he dado a nadie Supuestamente Digo supuestamente Porque Es mentira O sea A ese supuestamente He fallado O sea Le he dado Así Y he fallado Uno Perfecto Va Tuve que utilizar Dos tiros contra ese Porque una Parece ser Que dio en una ventana Invisible Y Y Otra vez Porque Porque Y me lo cargué Le di en la cabeza Pero no me contó Como Como muerte Y así Dos Perfecto Hombre Perfecto Y No Lo ven No le he dado en la cabeza O sea Que me estás contando Tío A ver A ver A ver Quítate ahí Vale Me estoy concentrando Y en la cabeza Ahora sí Lo ve No sé Le habría dado En la mano O algo Ya está Tío A cagar Vamos a cambiar De arma A esta Por ejemplo Yo que sé Y Y Recuerdo Uno Completado Enemigos Aturdidos Pues muy bien Genial Vale Pues supuestamente Ya deberíamos Terminar ¿No? O sea Ya O sea Quiero decir Que nos podemos Largar ¿No? Sin tener Que decirle Nada a la chiquilla Que ya se ha ido Vale Genial Bueno Pues estamos Ya aquí En la séptima Secuencia De nuevo Pero con el Recuerdo Número 2 Madre mía Me he ido Al recuerdo Número 1 Al que visteis Anterior Porque como no lo Completé Ya lo he completado Pero hay un problemilla Y era que tenía Que aturdir Lo he hecho Pero después De media hora ¿Por qué? Pues Porque Aquí en personización Habilidades Tal 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 No tenía Algunas habilidades Asignadas Así que Bueno Esta la he leído Y decía Un ataque desequilibrante Que aturde Al enemigo Y he dicho Ah pues esta será La he comprado Pero nada La he estado probando He probado a esconderme En un sitio Y luego atacarle Etcétera ¿No? Pero nada Nada O sea No encontraba nada Al final he encontrado Esta Que es Granada aturdidora Pues me la he equipado Y he aturdido los tres Muy fácil la verdad Pero eh No sé Si lo otro también aturdía No sé por qué No me ha validado Pero bueno Madre mía Madre mía En fin Vamos a jugar a esto Y vamos a ver Que es lo que pasa Vamos a hablar con Mirebo Que Que es el jefe De todo el cotarro Y Alguien que no quiere No quiere pelea La verdad No quiere O por lo menos No está llamado a ello ¿Podré saltar Para allá? Sí Sí que puedo Genial Eso no No pensaba yo Que pudiese hacerse Feliz Feliz Ostras ¿Qué es esto? Creo que han nacido ellas O sí Pero yo no Claro que no Yo creo que no El consejo de inmediato Ellos sabrán qué hacer No Sabes que no confían en mí Seré su primera y única sospechosa Tienes razón Claro que la tienes ¿Qué vamos a hacer ahora? Descubrir qué ha pasado Me parece muy lógico Más que nada porque Bueno Ahí hay una carta en el suelo Así sin más ¿No? Una servilleta o algo Correcto Ha visto Es que yo me fijo En todos los detalles Pertenece a una dama Así que La mitad de las nobles De París Son sospechosas Pues Sí Quizá lo reconozca Algún sirviente Hombre Supongo que los pañuelos Eran todos iguales Pero bueno Vale Podemos examinar esto Y podremos examinar Pues documento a lo mejor No, no Vale Voy a ponerme la vistita esta A ver si hay algo Ahí el armario Pero eso es para esconderse ¿No? 0 de 3 Me dice Examinar pues Un cali Bueno un cali Sí Un cali Una copa Veneno Deja que mire Acónito Difícil de detectar A menos que sepas Lo que buscas Popular entre los templarios ¿No? Y entre el que desea Asesinar impunemente Pero sí La verdad es que Las pruebas llevan A una templaria Así sin más Vale Tenemos la cama Y tenemos Ahí está Tenemos este libro Perfecto Así que tenemos que Realizar Tres examinaciones Pues se va a hacer Ese es Ah Una de tres Ah vale Eso Dos de tres Chaval Pues me caía bien El hombre este La cosa es ¿Quién Pondría eso Ahí abajo? Nadie ¿No? El arma Que mató A tu padre Es una insignia De los templarios Pero ¿Qué hace aquí? Sugerir Lo ocurrido Obviamente Obviamente están Intentando Hacer que Que ha sido ella Pero obviamente De una forma Demasiado sospechosa Y no cuela ¿No? Así que Según Hombre Siempre Siempre puede existir La posibilidad De que haya sido ella ¿No? Habla Ah vale Aquí está Acusar Pero yo no quiero No No Yo no quiero Acusarla No quiero acusarla Porque creo Que no ha sido ella O vamos Confío Confío Casi Casi Seguro Aunque Aunque Sé que vosotros Sé que vosotros Y lo voy a hacer Por vosotros Os gustaría Que la acusase Y no Simplemente para ver La reacción O para ver algo Así que iros a otro vídeo No, no, no Venga Vamos a acusarla Vamos a acusarla Ha sido tú Maldita P Espero Que esto No cambie O sea Que esto No sea en plan Una decisión Que nos repercuta A lo largo de la historia Espero Bueno me voy Obviamente Obviamente Lo notáis O no lo notáis Porque yo lo noto Si, si A ver si Me deja bajar De aquí Chaval No sé si lo habéis notado Pero era una bajada De frames Increíble Ya me ha pasado Esta es la segunda vez Que me pasa Pero ojo Estoy en la secuencia Número 7 O sea Que llevo bastante tiempo Jugado Y la estoy contando Todas Por cierto Es bastante Casualité ¿Por dónde es? Ah, por ahí Vale Es bastante casualidad La verdad Que sean Todas dos Porque han sido dos Bugueos O sea Dos bugueos De que me haya caído Al inframundo O a algún sitio Que no sé mencionar O sea A la nada ¿No? Que me haya caído Y me haya salido Del mapa Hacia abajo Y Oh Espérate Que tenemos dinero Vale Bájate Tenemos dinero aquí Y ¿Cuánto tendremos? Guau chaval 17.000 Está bien ¿Eh? 17.000 Genial Genial Así que venga Vámonos Y Y lo que yo seguía Han sido dos Lagazos Vale Han sido O sea Lagazos no Bugazos De que me haya caído Por debajo Del mapa Y han sido Otros dos Parones Que se me ha quedado Como parado El El asesino O sea El asesino El muñeco Se me ha quedado parado Y no podía Moverme Aunque a lo mejor Aquí me acaba de pasar Otra vez ¿No? O sea No ahora Sino cuando he dicho Lo de los frames A lo mejor También me había pasado Así que vamos a poner Tres Han habido Siete problemas No O sea Dos Dos veces Que me he caído Por debajo Del suelo Tres Que me he quedado Como parado Por poner tres Aunque creo que han sido Dos Y otras dos Que han sido Bajones de frames Ya está Pero ha sido momentáneo Obviamente Así que bueno Vamos a comprar Consumibles Todo Además Rellenar todo Prefiero Hacerlo así Y Y Y Como veis Tengo 90 mil De dinero Habilidades De este momento No Aunque tengo seis Y podría mejorar Lo que viene siendo Esto Esto estaría interesante Y además justamente Son seis Pero Pero para eso La verdad es que no tengo Ninguna otra La cual mejorar ¿No? Esta estaría interesante Pero esta es en la secuencia Número nueve Por lo tanto Que cuando lleguemos A la secuencia nueve Supongo Que ya obtendré Todos estos puntos Y luego Gas de veneno No me interesa Para nada Al hijo de asesino Aunque claro Esto a lo mejor Me lo piden en una misión Así que bueno No sé No sé Que haré En fin De momento Sé que voy a ir Para arriba Y voy a comunicar La muerte Que a lo mejor La muerte Ha sido incidida Por alguno De esta gente Queriendo Subirse al poder Simplemente Que podría ser Hola ¿En qué puedo ayudarte? Mira Bob Ha muerto ¿Cómo? Asesinado Sabía que esa tregua Acabaría mal Tendré que avisar Al resto del consejo Para hacer frente A esto Elis no ha tenido Nada que ver con esto Me juego la vida Estaba conmigo Necesito un poco más De tiempo Encontraré al culpable Muy bien Tienes hasta mañana Por la mañana No más No más Vale pero con Veneno Con acónito Veneno Es necesario señalar Que esa sustancia En particular Es la favorita De los templarios No hace falta ¿Dónde se puede Conseguir acónito En concentraciones Tan altas? Cualquier médico Puede prescribirlo En forma diluida Yo mismo tomo Una infusión de acónito Para el corazón Está estrictamente Regulado Claro Pero conozco A un boticario En Lemará Dispuesto a saltarse Tales menudencias Gracias Pues bueno Ya sabemos A dónde tenemos Que ir También Supongo Habla con Maese Quemar Vale ya está Y sabe De un boticario Sospechoso Muy bien Muy bien Pues no habrá sido Él supongo Ya que nos quiere ayudar No Digo yo No sé A lo mejor Nos quiere matar No 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 creo Estupendo Compañero Vale Así que venga Vamos a interactuar Y bueno Nos estamos dirigiendo Al punto Indicado Y bueno Creo que a estas alturas No No hace falta Decir Lo que voy a decir Pero Y esta Madre mía Ah Vale que está aquí Perfecto Bueno lo que voy a decir Antes de hablar Es simplemente Que bueno Vale la he liado A huir Bien empleado Espera Maldita sea Muerte aquí Oh Más despacio Espera En vestir Vale aquí seguramente Será como el Assassin's Creed Eh La hermandad O el Unity Perdón O el Unity O el Revelation Me parece Que Lo que hacía Era que nos cerraban Puertas Pero aquí va a ser Que no Anda Pues Hubiese estado Bien eso Ya que así Tendríamos que Hacer el parkour Pues por otra zona Igual como por aquí A lo mejor Vale O sea Vale No sé por qué Pero corro menos Que él Bastante menos Pero bastante menos Espero no liarla Bueno mira Genial Genial Supongo que por aquí podré Lo de embestir Vale La he liado Más o menos Espero que esta peña No No me reconozca ahora No Bueno Pues tendré que Tendré que ir por aquí Vale Y lo vamos a embestir ya No me pegue Ahí está Perfecto No me pegue Dice Por favor No hablé con nadie Solo cumplí órdenes Pero de qué estás hablando Tú Tú estás con el otro No es cierto El de la capucha Háblame de ese supuesto Otro ¿Quién es? No lo sé Nunca le vi la cara Amedazado con matarme Si no le daba el veneno Y no quise hacer preguntas Solo guardo Una pequeña cantidad Se la llevó de inmediato Y me dijo ¿Dónde te voy a dejar La segunda dosis? Otra dosis A lo mejor Toma Es todo lo que sé Lo juro Vete pues Piensa en esto Como una historia Con la que asustar A tus nietos ¿Y bien? Tenías razón Le dio el veneno Al misterioso homicida Y Dice que llevaba Una capucha Como la mía Vaya En toda buena historia Hay tonos de gris Si hay un traidor En nuestras filas Eso explicaría Por qué intentó culparme a mí Obviamente Toma Es donde el boticario Entregó la sustancia ¿Y a qué esperamos? Pues todo lo que creía Se está cumpliendo Vamos a continuar Vamos a continuar Pasa por encima Debajo de objetos Elevadores usados Me cago en Panini Pasa por encima O debajo de Me cago en Panini Que no lo he hecho Bueno No pasa nada Pablo Relájate Que no pasa nada Luego lo harás Luego lo harás Un puñado de duelistas No, 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 no De momento no Bueno Pues llevo cerca de media hora No me atrevo a realizar otra Aunque Aunque a lo mejor sí Vamos a ver Indicador de progreso Tintan Pum, pim, pum, pum Vale Vemos esto Y aquí Aquí debería haber Recuerdo 3 ¿Eh? Ah, vale Espérate, espérate Espérate Que se me está yendo La hoyo Vale 40% completado Porque hay Hay 4 recuerdos 1, 2, 3 Y 4 ¿Hago otro más O no lo hago? ¿Eh? Bueno Pues estamos ya aquí En la zona Acabo de llegar Y vamos a ver ¿Qué tal? ¿No? Porque esta era la Enfrentamiento ¿Contra quién? Yo creo que va a ser Contra nuestro supuesto mentor El de la cárcel ¿No? El que nos adiestró y demás Entre comillas, claro Y Bueno Yo creo que va a ser él Desde el principio Pero Puede ser O sea Creo que es él Pero también puede ser Un otro O sea El negro O la mujer O otra persona Que estaba Más o menos Con el mismo poder Que estaba El que ha muerto ¿No? Así que bueno Vamos a descubrir Al traidor Pues nada Investiga El rastro Uh No sé si tendré Que hacer esto Pero Ah vale Vale El rastro O sea En serio Como un sabueso O sea ¿Me lo estás contando En serio? Bueno Ya de paso Vamos a A destruir esto Ahí está Y Y nada Pues sigamos Es un poco Un poco Un poco Sin sentido Esto A ver Si le puedo dar A triángulo En cuanto pueda Vale Por ahí Oh Por ahí Vale Genial Acabo de bajar De ahí El rastro Acaba aquí ¿Estás seguro? Sí Claro ¿Cómo que acaba? Sube Espera aquí No seas ridículo No permitiré Que entres Ahí tú solo Bueno Sígueme Desde lejos Esto Debo hacerlo Yo Por favor Hombre Eso Está claro Lo comprendo Pero No estaría mal Que nos hiciera Desde lejos Pero bueno A lo mejor No vuelvo nunca Venga Vamos a darle Bueno Creo que No sé si lo he dicho Antes o no La verdad No me acuerdo Pero Lo que Lo que es Sin duda Este juego Es un juego Genial Que tiene Tiene cositas Así Sí De momento Tengo 7 De 7 O sea Perdón 7 de 7 De 7 Vale Yo que hago Haciendo esto Ah bueno Sí está bien ¿No? Porque así he visto Esas cosillas Bueno Que tiene 7 7 fallos De 7 recuerdos Y los 7 recuerdos No es que lo haya hecho En plan Todos ahí Rápidamente No 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 O sea Me he llevado Mi tiempo Me he llevado O sea He mejorado Las cosas Etcétera O sea Mira Mira Puedo hacer esto Está gracioso Parece ser Que va a ser La mujer Creo Debería ser La mujer Esa Ah pues no Va a ser el capullo Este Perfecto La única pregunta Es ¿Qué pasará Ahora? Envenenaste A Mirabó Él nos envenenó La paz Con los templarios Es una fantasía Y tú eres el único Que puede salvar A la hermandad ¿Crees que es La primera vez Que ocurre? ¿La primera vez Que los asesinos Se han visto obligados A purgar las cúpulas? ¿La primera vez Que la orden Ha conseguido Reconstruirse Y recuperar Su poder De la nada? No Masyaf Monterrione Las colonias americanas Todo eso Es agua pasada Siempre hemos resurgido Más fuertes Que nunca Pero ahora Hemos abandonado Nuestra causa Arno Nos hemos perdido En política Y revoluciones No somos Una nación Sino un ejército Y en el ejército Hacer las paces Con el enemigo Equivale a traición Pero no No soy el único Que puede salvar A la hermandad Podemos Juntos Belek No puedo hacerlo Y lo sabes Vaya que pena Por favor Belek Vuelve Bien Y lo resolveremos Como hombres sensatos Los hombres sensatos No tratan Con los templarios Uno Dos Tres Cuatro Y cuatro Ven, ven, ven Ven bonito Ven Ven bonito Ven No Uh, chaval Uh, chaval Con el mariquita este Con pistola y todo Creo que te he enseñado mejor Levanta Vale Lo he hecho bien Lo he hecho bien Vale, vale, vale Alá, chaval Me vas a disparar tú a mí Hombre Por favor Vale, vale, vale Pero, pero ¿Qué haces? Chaval Que no me respondía El maldito muñeco Muy bien Y me da Y me da Aunque No sé si lo he hecho ya bien o no Pero bueno Dale Es que no me ataca, tío ¿Quieres atacar, tío? ¿O qué? Bueno, pues nada Toma En toda la boca Claro Claro Es que es lo que pasa Mira Mira Me ha atravesado Las foldas Mira que eres Terco de cojones, ¿eh? ¿Sí? Eso dice Vale Vale Ahí te quedas, chaval Y Toma Arzuelo Eh Relájate Compañero Chaval No No se relaja Pero para nada, ¿eh? Vale Venga Aquí con la lluvia No puedo hacer nada Vale Muy bien Pues nada Toma En toda la boca A ver Y si Y si apunto En plan Ah, vale No puedo Oh, oh, oh Relaja, relaja Tío ¿Me disparas O te disparo yo, tío? Una de dos Claro, claro Es que pasa lo que pasa Esperaba más de ti Creía que podrías pensar por ti mismo Y puedo, Delek Pero no comparto Mierda Tenía que haber esperado un poco ¡Hombre! ¿No me has insultado? He visto a templarios Capaces de pasar aldeas enteras por la espada Para matar a un asesino Y tú A lo largo de tu gran experiencia ¿Qué has visto? Vi como el gran maestre de la orden de los templarios Acogía a un niño huérfano Y lo criaba como su propio hijo ¿Cierto? Vale, pues como sabréis He tenido que repetir Porque me ha matado Yo creía que Que no me mataba Pero bueno Me ha matado Así que nada ¿Qué? ¿Vienes para mí o no? Ahí está Vale Es que tengo que esperar a que me dé Vale Eh, relaja Relájate Y vuelve tan relajada Eh, eh No le he dado No le llega a dar ¡Qué buena! Eh Vale, ahí lo he hecho mal Ahí lo he hecho bien Ahí lo he hecho bien Perfecto Eh, ¿qué ha pasado aquí? No sé qué ha pasado Pero bueno Se ha vuelto loco ¿No me vas a hablar? Chaval ¿Y dónde está? No puede estar detrás de ella ahora No ha podido huir tan rápido, hombre Debería haber dejado Que te pudrieras en la Bastilla Dime ¿Alguna vez creíste en el credo? ¿O fuiste un vendido De los temporarios Desde el principio? ¿No podemos encontrar Otra manera, Belek? Tú nos has llevado hasta aquí Si vieras más allá Lograríamos que la hermandad Recobrara el mismo auge Que hace doscientos años Claro Matar a todo aquel Que se interponga en tu camino Es la mejor manera De resurgir de las cenizas Pues Ahora mismo No sé dónde está, ¿eh? Eh... A ver A lo mejor tengo que ir por aquí Pero no lo sé con seguridad No Muy bien Bueno, a lo mejor por aquí arriba ¿Qué has hecho? Pero, pero, pero bueno Se vuelve loco el muñeco Venga A ver Sube, sube por aquí, tío No puedo subir por aquí No, no puedo Muy bien Genial, genial Eh, estupendo Entonces, ¿qué hago? No, no puedo No puedo, no puedo O sea Vale Por aquí sí Pero vamos a ver No, no veo dónde está, tío O sea Antes podía seguir su rastro Y ahora no ¿Qué me estás contando tú? ¿Esto qué? ¿Es una silla para mí o qué? Vamos a ver, vamos a ver No entiendo esto, tío Chaval La va a disparar Tienes, creo que la mano derecha jodida Eh, no puedes coger un arma, compañero Pero bueno Eh Lo que tú digas Ah, me ha dado Vale, y me ha dado otra vez por tonto Ahí ya no Eh ¿Y eso por qué? Vale Bueno, pues jugar sin el UD Está bastante guay Vale Nos podemos llevar así todo el rato Pero Vamos a dispararte también Para que sufras un poco Eh, eh, eh ¿A dónde te has ido? ¿A dónde se ha ido, chaval? Vale Eh, relaja Relájate Toma, chaval Ahí te he hecho pupa, eh Uy, cuidado Vale, 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 vale Bien, eh, bien No puedo cambiar la cámara, tío No, no puedo Y él nota, chaval Que él nota volará o algo Porque madre mía Epa ¿A dónde ibas tú, chaval? ¿A dónde ibas tú Con las ilusiones? Sí, sí Tócate ahí Pero en la mano no Círculo Si albergas la más mínima creencia Y no eres un simple colgado Enamorado Mátame ya Porque no me detendré La mataré Para salvar la hermandad Arrasaría a París Lo sé Hazlo ya Mira, pues nada Hasta luego Eh ¿Qué? Será mejor que vuelvas con tu chico De una pieza No, men, brugo Se te ha caído Vaya ¿Quién lo diría? ¿Entonces seguirás con esto? Tu pupilo cree plenamente en ella ¿No confías en él? Por supuesto No confío en la chica ¿Puedo decir algo para convencerte? Me temo que no Eso pensaba Chin 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 De ahí lo es Chin Reposo Reposo Nunca me he quedado con la frase Que decía el nota este Del insulto Es que Mendrugo eso Chaval Casi nunca me acuerdo Tío Pues venga Hasta luego Mendrugo Aunque eso sí Me caía bien Los recuerdos muy bonitos Pero bueno Estaba claro O que era él O que era uno de los Otros tres que presidían El El congreso El No sé No sé cómo llamarlo Pero bueno Secuencia siete Recuerdo tres No dejes que te golpeen ¿Cómo que no lo he hecho? ¿Qué es? No dejes que te golpeen Durante todo el rato Es que no lo he entendido Pero bueno En fin Continuemos Y aquí ya pues Terminaría ¿No? Pues sí Vamos a ver Qué sucede ahora Porque parece Que va a suceder Algo Interesante Fijaos Fijaos O sea Bueno Os iba a decir Que os fijéis Pero Pero ahora mismo No Ahora mismo No pasa nada Solo que desaparecen Las cosas de atrás Pero vamos Prácticamente No pasa nada De momento Pero vamos Está claro Que aquí va a pasar algo Vean pues nada Ha hecho como que saltaba Desde la grúa Misterio desvelado Misterio desvelado Correcto Estamos en el París De 1800 y pico O 900 No sé en qué En qué época Pero no en la nuestra Es un poquito más avanzada Vamos Ya hay coches Me parece Si no me equivoco No No claro Claro que hay coches Chaval Se tranvía y tanques No va a haber No me lo creo París ocupada 1944 344 Chaval Pues sí que estamos En otra época Ostras chaval Llega hasta la torre Eiffel ¿Quién me ha hecho daño? ¿Tío? O sea ¿Y este qué le pasa? Ostras chaval Pero O sea Algo me ha hecho daño ¿No? Creo Bueno da igual Chaval Vale, vale, vale Guay, guay, guay Fijaos el tamaño Es enorme Es enorme Enorme Vale pues nada Vamos a ir subiendo Poco a poco Fijaos Chaval Qué guapada esto ¿No? No es que no me lo esperase La verdad O sea Sería algo Bastante lógico Aunque Bueno También No sé Chaval Vale pues tendremos Que ir para acá Madre mía Y Ahí está Aquí a lo mejor Chaval Estamos locos Que estoy yo aquí Hombre Vale, vale Un foco Apuntándonos Bueno Habréis visto Un cortecito Pequeño Y es porque ¡Eh! ¿Pero quién cojones Me dispara tío? Vamos a ver Es que no lo entiendo No lo entiendo Bueno Que me han Eh Que han abierto A puerta Simplemente Y nada Y he tenido que salir Un momentito Supongo que es por aquí O por lo menos Todo lo que sea su vida Es bueno Así que venga Vámonos por aquí Chaval Pero no sé Quién me ha hecho daño ¡Wow! Chaval Qué guay Vale por ahí No hay que ir Me he asustado Vale Seguimos por aquí Salta Salta conmigo Salta Ahí está Salta conmigo Salta Vale, vale Pablo Ya está Vale Vamos por aquí mismo Y yo rodeo ¡Eh! ¡Eh! Pablo Vale Lo que había que hacer Era esto Supongo Supongo Chaval ¿En serio Nos vamos a cargar? ¿En serio? ¡Eh! La pregunta es Como nos ve Perfecto Y también nos cargamos París París Ya París Ya de paso Vale Fuera Vale Por aquí Simplemente Y Subimos Señor Fijaos el globo este Madre mía Ah Que hay que ir Por el globo Eh ¿A dónde vas? Compañero Vale Ahora chaval No interactuaba bien Como se pinche Verá Espérate que Se va a pinchar No, no Ahí la tienes Tu salida Corre Sí, corre Qué fácil Oh Madre mía Chaval Por aquí Vale Vamos a darle Chaval Qué guay La verdad Es que ver Todo esto Está Está molón Además Con esta calidad Gráfica La verdad Es que Me mola Me mola Vale Un rayo Un rayo De sol Vale No sé Cuando O sea Cuando me apuntan No sé Cómo puedo evitarlo La verdad Por aquí Y Verás Vale 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 Y perfecto Vale Pues por aquí Por el lateral Y Estamos ya llegando A puntito De llegar arriba La verdad Fijaos Aquí es como si hubiese Dos personas En realidad No tiene sentido Que nos estén disparando Pero bueno Se lo perdonamos El juego Para que sea algo Más épico Pero no tendría sentido Porque ahí hay soldados ¿No? No van a disparar A los soldados Además Supuestamente Nosotros ahora mismo Somos los fantasmas Creo Vale Chaval A punto Chaval Vale Supongo que Aquí hay Metralletas Y demás Vamos a pillarlas Vale 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 No debería Me cago en todo Bueno pues ya Me cago en todo Tío Me cago en todo En serio Que le doy a O sea Es que Lo que pasa Es que le doy Al círculo Y tarda Un poquito más De la cuenta Y claro Como tarda Un poquito más De la cuenta Pues Venga Ahí está Esto es lo que Quería hacer yo En un principio Pero no podía Porque tardaba Demasiado el círculo Y creía que no se podía Interactuar Simplemente Vale Es esta ya Casi Casi Uno menos Y ahora Y ahora El que va a venir Para acá Vamos 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 Vale 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 Estupendo Como Chaval Y se va Y se va al otro ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Ah Está aquí Perfecto Genial No vea como llueve Madre mía Como llueve Simplemente O sea Simplemente Vale darle así Es lo extraño La caída de balas Espérate Espérate Explotante Explotante Vale Guay 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 Fijaos Chaval Como llueve Madre mía Lo mejor es que las gotas Son gotas O sea Que se reflejan en el suelo Y demás Lo cual está genial Claro Vale Supongo que por aquí Se podrá subir Si Correcto Y ahora Ahí está Por aquí Aunque le ha costado un poquillo subir Pero bueno Venga Vamos Pero el portal Es demasiado Inestable Uyuyuy ¡Oh! Lo abriremos de nuevo No pares No, no Si he parado No he parado Así vale Tendrás que saltar Obviamente Fijaos Fijaos Chaval Pues cada vez nos acercamos A una Francia Más actual Lo siguiente A lo mejor Sería esta época O incluso Bueno El futuro No El futuro Sería algo imposible Continuemos Continuemos Chaval Que guapada Amiga Amiga mía Solo tú Encuentras leña Amiga mía Vale, vale, vale Ya está Bueno Bueno, pues la verdad Está bastante guapa Esta secuencia Y Vamos a hacer una cosita Aparte de pillar el dinero Y es que Bueno, ya está Supongo que Habrá sido bastante largo Porque el vídeo habrá durado Cerca Pero muy cerca De las dos horas Obviamente Creo que lo podré Recortar A una hora Para vosotros Lo cual implica Dos horas Dos horas De edición Chaval Chaval Está guay O sea Que los NPC Hasta interactúan O sea Está muy bien Está genial Pero bueno En fin Me despido aquí Porque más Se va a ser eterno Y bueno Hasta más ver Me gustaría Despedirme Con esta forma Pero me parece Que va a ser Que no ¿Eh? ¿Por qué has hecho eso? Vale, vale, vale Aquí hay un ladrón Por cierto Un ladrón En vista del ladrón Pues lo vamos a investir Antes de nada Y Y a ver No sé cuánto dinero Tengo ahora mismo Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, lo hemos pasado Bueno Ahí está Ya está Genial Y no sé No sé La verdad No sé nunca Cuánto dinero conseguimos Pero bueno Me gustaría despedirme así Pero Resulta que no A ver Tú, chaval ¿Qué dices? ¿Loco? Y tú ¿Qué dices también? ¿Eh? Estupendo Por cierto Aquí hay un cofre Que hay dos mil millones de cosas Chaval Pero este es complicado Ja Pues va a ser que no Vale Vamos a ver un momentito El indicador de No La personización Habilidades Sigilo Y me gustaría Esto Esto es lo que a mí me gustaría Pero Al parecer Parece Que no puedo O que no sé hacerlo bien Pero bueno En fin Da igual Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal!